¡Gracias! En busca de oportunidad requiere una comunidad para pertenecer Dando un paso firme nada hay que perder Cuando el corazón decide poco hay que temer Sueña aunque dejes todo atrás Da un paso al frente busca las respuestas Para seguir creyendo en esto y más Sueña aunque opinen los demás Da un paso al frente y cree y manifiesta Que estés de donde estés habrá un hogar De acuerdo de ese soñador Frustrado y lleno de dolor Cansado de luchar Dando un paso viendo al horizonte La esperanza vibra dentro de su voluntad Se esforza más de sol a sol Aprende inglés asume el rol de loco luchador Dando un paso firme al fin tiene el control Cuando el corazón persiste todo va mejor Sueña aunque dejes todo atrás Que estés de donde estés Para seguir creyendo en esto y más Para seguir creyendo en esto y más Sueña aunque opinen los demás Lo paso al frente cree y manifiesta Que estés de donde estés habrá un hogar En ti soñador todo puede ser Pon tu fe en el amor Y échate a correr El corazón es siempre fiel No importa si tropiezas Vamos déjate caer Que por más de fiel Que por más de fiel Y ahora suena Que lo puedes alcanzar Lo paso al frente de lo complicado Paso afuera de la tempestad Sueña al dormir y al despertar Lo paso al dentro de lo que has logrado Paso lejos del pasado Y estés en donde tú estés, habrá un hogar Cree más, cree más, sueña más ¡Gracias!